Amigos que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas como bien podéis ver en el título del vídeo voy a jugar Bueno os voy a dejar con una partida donde juego con la mejor arma del juego La P10 Rony de Mothy Este arma que como ya he comentado varias veces la verdad que me encanta Es una de mis armas preferidas del juego Y es una auténtica locura por lo que vais a ver en este vídeo Así que nada yo no me voy a intentar más Os voy a dejar ya directamente con la partida Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Os recuerdo que tenéis un sorteo activo por los 50.000 suscriptores Que podéis participar con el enlace que tenéis abajo en la descripción También me podéis seguir en todas mis redes sociales Así que amigos y amigas no me entretengo más Y ahora sí que sí, os dejo con la partida Vamos allá, let's go Y yo sin jugar lo quiero decir Yo sin jugar al counter años y años Pero literalmente Pues eso vaya Vale Vamos a por esto aquí Hay huellas aquí Vamos a por ese Mothy No hay que ganar el bambú Farmeado ¡Farmeado y sentado! Hostia, que aquí hay otro, espérate Venga, sentado En tu puta casa Hostia, espérate que aquí hay otro ¡Oh! ¡Oh! Y la madre que la parió Te la has cargado, ¿no? ¡Pero que no se la ha cargado! Be careful the sledge One is on the stairs Bueno, the sledge la verdad que le ha pasado por delante Quiero decir El sledge literalmente no se trae de nada No se trae absolutamente de nada Yo pero no soy la versión hombre Sí, la verdad que sí Bueno Pues casi me hago la triple, sin darme cuenta Bueno, no es Vamos a dar de caña, gente De hecho Aquí no hay nadie Están haciendo el spam piquista y chaquetas Ojo Ojo porque lo más seguro es que tengamos un ramer por aquí Así que vamos a tener ojo No, se me ha olvidado Se me ha olvidado ponerme la escopeta otra vez, tío Se me ha olvidado ponerme la escopeta otra vez, brother Literal, ¿eh? Se me ha olvidado ponerme la escopeta otra vez, tío Vale, pues aquí no hay nadie Y clear Vale, esto aquí también está clear Vale, escaneo Perfecto Ese es un pavo Vamos a por él Es on the stairs Nice Bueno Bueno Qué buenas, señor Ojo con el pavo adentro, ¿eh? Ojo Ojo Bueno Nice Bueno, más, bro Eh... No cuente la H Ok Bob Ok, ok, ok Bob Ok, ok Me gusta, me gusta La verdad que tienen que meter Lo que le está pasando a R6 Creo yo que Es que le falta mucho contenido A lo que me refiero con esto Es que le falta contenido semanal Algo que nunca hemos tenido en este juego Es contenido semanal Lo único que tenemos nosotros En cada temporada Es básicamente Cada Cada mes y medio Tener Los cambios de balance Y ya está No hay más Porque cada temporada dura tres meses, ¿vale? Cada temporada dura tres meses Así que eso Dura tres meses cada session, ¿verdad? Creo que sí Dura tres meses Algo más, ¿no? No sé Pero bueno Que cada mes y medio Eh... Mes y medio Tenemos Cambios ¿Sabes lo que te quiero decir? Cada mes y medio ¿Sabes? Entonces el juego lógicamente Se acaba muriendo de contenido Porque no hay contenido Y... Y... Y los cambios que hacen Al mes y medio Los hacen mal Bueno Eso, ¿sabes? Buenas, Ángel ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh... Vale Vale Vamos para abajo ¡Vale! Atención El enemigo ha encontrado Un... Vale Último agente aliado en pie ¡Vale! Vale Qué bueno Sí señor Nada Básicamente Tiene el C4 Para baitear Y para que se... Eh... Para que se asuste ¿Vale? Qué buena, tío Cortecito palotas de nuevo No, 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 no No, no me he pelado de nuevo No, no, no Nada, es que buena, chavales GG, eh GG en el puto chat Sí señor Nice Qué buena ronda, chavales GG, tío ¿Cuánto ha sido? ¿Un 4 para 1 o qué? ¿Un 4 para 1? Eh... ¿Cuánto ha sido eso? No No, no, no No, no, no No, no, no Va directo al TikTok Pues no creo No creo porque ha hablado poco La verdad Vale Eh... Esto por aquí Vamos a ponernos un doc Va Es del Pablo ¿Ha sido oís? No puede ser ¿Ha sido oís? Ah, que ha sido oís ¿Ha sido oís? ¿En serio? Uh... Eís Bonito Me gusta Me gusta Creo que sí Creo que ha sido ese Bonito la verdad Es que la P10 Es una gozada lo de la P10 No tiene sentido lo de la P10 De verdad que no tiene maldito sentido Es que es muy buen arma, tío Es que da asco ese arma ¿Por qué está tan rota, tío? ¿Por qué tarda tan poco en recargar? ¿Por qué tiene tan buena cadencia y dispara tan rápido? ¿Por qué tiene una mira 1.5? ¿Por qué tiene una mira Una empuñadura angular? Brother Es una locura de arma, tío Es que todo lo que tiene es bueno Todo lo que tiene es bueno El único punto malo que tiene es Eh... Las balas, tío Pero es que recarga tan rápido, tío Recarga tan rápido, tío Que no tiene sentido, de verdad, tío En serio, no tiene sentido Uno versus 7, así, sí, la verdad Uno versus 9 Porque la madre que me parió Vale Vamos allá Vamos a poner esto aquí Ya que estamos Y ya que lo tenemos Y también Can you open here, please? Can you open here, please? Can you open here, please? Thank you ¿Ves cómo me hacen caso? Me he hecho un ace Y me hacen caso lo que iréis Así funciona el solo cubo, amigos y amigas Denigrante, ¿eh? También he tenido Y os lo aseguro Es así, fuera de bromas Vale ¿Dónde lo he abierto? Ah, pues, ojo perderá Sí Uno perderá Vale Tranquilidad Vamos a hacer el prefer aquí Por si lo podemos llevar a uno ¿Verdad? ¿Verdad? No La dejé muy tocada Sofía One HP La dejé muy tocada La Sofía, tío Era free kill, tío Diego, no se lo espera No se lo espera Two on bridge Two on bridge And one is on window O on B ¿Se la carga? Sí, tío Ah, no la he visto Two on bridge And on window Se la puede hacer, ¿eh? La Sofía está muy tocada Oh, el han estuneado Lo va a hacer prefer Lo bueno es que la Sofía está muy low Es que Si le pusiera a Sofía Se lo puede hacer ¿Vale? ¿Vale? Ojo ventana Be careful window On garage Garage and bridge ¿Vale? Lo ha visto ¿Buena? ¡Ay! La Sofía es super low Creo que ha dejado a Twitch Eh... Injured Nah, no se trae No se trae Está bien La Twitch creo que estaba Injured, tío ¿O no? A ver Quiero verlo Sí, la había dejado Injured Diría que la había dejado Injured Diría que sí, tío Ay, esa kill de la Sofía Era muy importante, tío Esa kill de la Sofía Y yo no haber muerto, tío Era... Era esa, esa kill, tío Era esa, tío Vale, pues vamos a jugar con un smoke Si es que aquí deberíamos de habernos pillado un smoke O jugamos con un... Ya que hemos hecho un ace con la P10 ¿Por qué no seguimos jugando con la P10, gente? ¿Por qué no seguimos jugando con la P10? Vamos a seguir jugando con la P10 Vamos a jugar abajo en cuadrado, ¿vale? Voy a ver si puedo impedir Aunque sea llevarme una kill O lo que sea Por la zona de principal Por la zona de chaquetas O por la zona de azul Y... Y nos subimos para arriba, tío Algunas veces las armas lanzan... Lanzan balas de goma Sí, algunas veces te suelen esponjear bastante Con ciertos personajes, la verdad No sé Lo único malo del arma Ni sé yo, brother Pero que no tiene sentido, ¿eh? Que lo de este arma no tiene sentido En serio Que no tiene nada malo Ahora, en serio, ¿eh? Es que no tiene nada malo, tío De verdad lo digo Es que no hay nada malo que... Reprocharle a este arma, tío Como mucho, mucho Las balas, bro Que tiene 20 balas Pero es que mira cómo recarga, tío Es que mira cómo recarga Es que no tiene retroceso tampoco, tío Que es una locura, ¿eh? Es una auténtica locura, tío Vale, pues vamos a jugar nosotros aquí en chaquetas Amigos, en cuadrado, perdón Vamos a ver si me puedo llevar así Una kill rápida Y me subo para arriba No, la verdad ¿O me puedo ir para abajo? No sé, ya veré lo que hago Vale Turu, 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 turu Vale Vamos a llevar cuidado con principal Que el prefer esa De principal puede ser Subir para arriba, sí ¿Qué pasa? Nos vamos para arriba Bueno, no sé Eh Drone Ok Vale Ok, otro, otro Vale 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 Fuck, tío ¿Por qué me voy el primero, tío? Es que me ha visto el primero, tío Me ha visto el primero, tío Y la verdad que mi equipo Espérate que esta partida no se pierda, eh Espérate que esta partida no se pierda De una madre que me trajo, tío Espérate que esta partida no No se pierda, eh Porque los de mi equipo No tienen mucha No, los de mi equipo No, no los veo yo ¿Qué mapa quitaría si añadiría a la lista de ranked? Añadiría mapas nuevos Y quitaría parque de atracciones O escacielos Banco Eh Sí, diría que esos Diría que esos, la verdad Buenas, Pablo, bich Aquí llegando ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Abimael, ¿qué tal? Te falta que haya, Pablo Yo uso el otro arma de Mozzi Solo por la recarga, tío Me voy a fringar, tío Joder Vamos abajo ¿Por qué no vamos abajo, tío? Várate, la verdad Bueno No, lo que os iba diciendo Que cuidado que esta partida no se pierda, eh Por cierto, chavales Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece Me podéis seguir tanto en Instagram Como en TikTok Como en Twitter Lo tenéis abajo en la descripción Chavales, creo que somos ya 200 seguidores Por cierto, no he dicho los seguidores Que somos en Instagram Me haría ilusión Si os digo que no Me haría bastante, bastante ilusión Llegar en este En este directo A 200 seguidores en Instagram Somos 174 Chavales Hay que llegar a 200, va Hay que llegar a 200 Chavales, va Que quedan literalmente 30 Hay que llegar a 200 Chavales Lo tenemos, va Y cada día unos 100 seguidores Vamos allá Vamos a ver si podemos Hoy creo que llevamos Eh, yo que sé Unos Eh, 70 seguidores O así Así que Darle caña Amigos Darle caña Aquí encima aparte Tenéis el sorteo activo En la descripción Con el cual podéis participar Y con el cual Debéis de seguirme En TikTok En Instagram En Youtube Y en Twitter ¿Vale? Así que nada Tío Ayer que vi el vídeo Aún no he estado El link para ahí Está en serio Hostia Es que llegamos Un poco tarde Ahora Llegamos un poquito tarde Sinceramente Vale De hecho Esto por aquí Y esto Por aquí Vale Perfecto Pues nice Pues Eh, ya no le voy a jugar Aresivo La verdad No le voy a jugar Aresivo A lo mejor aquí En principal Sí Brother Ya está en bar Tío La madre que me parió Bro Ya está en bar Tío La madre que lo trajo Tío La madre que lo puto trajo Tío Se ha puesto Ya que el alpavo Pasó a tocarme la polla Vale Ha quedado expuesto No, lo vas a detenar Muy tarde Tío ¿En serio está ahí? No está ahí Está en las escaleras Bro Vale Lo he visto Muchas gracias Por la sub Santiago Se agradece mucho Brother Muchas gracias Nada Es que estoy tocado Gente Estoy a 36 No puedo hacer esto No puedo pushear No puedo pushear Gente Estoy muy tocado Buena Buena A ver que me detecte Una vez más Que me detecte Una vez más Aquí Vale 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 Nice Lo he tenido que dejar tocado Vale Vale Vamos a aguantar No ¿Por qué ha chapado Tío? Vigilando al enemigo Vigilando a un enemigo Buena Nice Buena Un hospital Un hospital estaría bien No sé Pueden hacer mil mierdas Tío Pueden hacer un montón de cosas La verdad ¿Ideas para un nuevo mapa? ¿Qué suponen? No sé Tío Pueden hacer mil movidas Pueden hacer desde un hotel Abandonado Pueden hacer desde Desde No sé Tipo Edificios enteros Brother Tú imagínate Un Un edificio entero Tú imagínate Los típicos edificios estos De empresa De informática ¿Sabes? Con las mesas y todo De informática Con los Con las pedazos de salas ¿Qué es eso, brother? Lo que pasa es que, claro Las mesas tiradas Pocas mesas Porque En esos sitios Hay muchísimas mesas Entonces para que no Sea tan favorable En este caso Para los defensores Que haya pocas mesas Que estén tiradas ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese tipo de cosas Molan, tío La verdad Pero no sé Si un hospital Desde un hospital No sé Pueden hacer mil movidas Mil movidas Mil movidas Pablo, si la comando De mozzi Te hubiera la mira 1.5 ¿La usarías? Es que No sé, tío No sé Porque la comando De mozzi No tiene No tiene Empuñadura angular ¿Verdad? Y la comando De mozzi Tiene menos cadencia Que la P10 De mozzi Entonces no sé, tío No sé, la verdad Buenas, Eric ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Un centro comercial No sé, ¿sabes? Tipo Pueden hacer mil movidas Tío Un puto garito En la playa, tío Un garito En la playa, bro Molaría, tío Molaría, tío Un garito en la playa, tío Que respawne Si literalmente Haya playa, tío ¿Meterías algún moestra? Sí Como el que hemos tenido De solo tiro a la cabeza De hitshot Eh, sí Lo metería Perma, además Tipo Lo metería para siempre Vale Vale Vale, perfecto Pues Ok, yo can open Yo can open You can open Here, please Sledge Come here Please Vale Ojo A que era Hay un poen No Me tendría que haber llevado A esa Aruni ¿Por qué no me la ha llevado, tío? Onay, onay Be careful Be careful ¿Por qué no me la ha llevado, tío? Esa Aruni era free, tío Esa Aruni era free kill, tío Era puto free kill, tío Era free kill, tío ¿Por qué no me la he llevado, tío? ¿Por qué no he fallado, tío? Joder, macho A ver, tío No sé, tío Un cementerio, brother Un cementerio sería la polla, tío Saludos desde México Grande México, mis weys Grande Mira, es que ahora Vamos a jugar con la Con la comando de Mozi, ¿vale? Es que no es mala arma Porque no es mala arma Pero es que prefiero la Tres mil veces la La esta, brother La verdad Prefiero la pedierrona Sinceramente Vale, pues vamos a seguir La gente, le he hecho Vamos a arregañar, tío Era free kill la de la Aruni, tío Le tenía ya la posi ganada, brother Le tenía ya la puta posi ganada La mataba y entraba Entraba aquí Pero bueno Esa es la verdad Vamos a reforzar el carácter, gente De una Ok Perfecto Como si no importara Si tiene angular, ¿no? Eh, no, creo que no Diría que no O sí, no, o sea Es que yo llevo mucho tiempo Sin utilizar la La comando de Mozi, tío La verdad ¿Tengo yo comando aquí? No Tengo angular No sé, no Es que no A mí no me suena, ¿eh? A mí no me suena De que la comando de Mozi Tenga angular En puñadora angular, ¿eh? A mí no me suena Puede ser que la tenga, ¿eh? Pero claro Yo es que Llevo mucho tiempo Sin jugar con 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 este arma, vaya Sí que tiene angular, bro La comando, ¿en serio? Uh Eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno Eso es bastante, bastante bueno La verdad Vale Pues lo que vamos a hacer, amigos Lo que vamos a hacer, amigos y amigas Va a ser pegarle aquí Un tirito a esto Vale Mirar cámaras Vale Sobre todo esta Muy importante Para ver si me puedo llevar A una persona que está despistada En el techo Tiene una cale Atención El enemigo ha encontrado Van a hacer el típico ataque No, brother Don't pick, please No, brother Pero esto ¿Qué es, tío? ¿Otra partida perdida Por los Kiris, bro? ¿En serio? Vamos a atacar el bridge Está claro Ojo que hay que preparar el C4, ¿eh? Para abajo Porque no me están defendiendo abajo Y eso es un error suyo, ¿eh? Ojo porque le podemos tirar el C4, ¿eh? Vamos a recargar No, brother Vamos a atacar Vamos a atacar Desactivador de bombas puesto Misión recasada, aliados eliminados Es que ¿para qué me voy a enfadar, tío? Si sé que no es mi culpa, tío Es que sé que no es mi culpa, tío Me la podía haber hecho, sí Me la podía haber hecho, sí Porque había dejado dos personas in you Joder, tío